Mario Trejo, vicepresidente de Pumas, dijo que no condicionara su salida del equipo al resultado del próximo sábado ante Tigres. Esto después del partido que Pumas vencieron 3-0 Delfines de Ciudad del Carmen aquí en el Estadio Olímpico Universitario. No puedo estar yo tampoco haciendo ese ridículo de que cada partido, si no lo ganamos, no es así. Cuando haya que tomar determinación, ya las tomaremos, pero obviamente que nos vamos a enfocar más en consolidar al grupo, en integrarlo mejor futbolísticamente, en ese trabajo de día a día para que el equipo logre lo que queremos. No lo siento como un respaldo para mí, realmente es un trabajo conjunto, es un triunfo en el torneo de Copa. Ahora siempre es importante ganar porque te da esa alegría, ese sentir otra vez la emoción de superar al rival, de que las cosas van caminando. Pero obviamente que todavía el camino es largo, todavía nos quedan enfrente compromisos muy importantes que debemos de afrontar igual con la misma determinación. La cuestión es ir analizando cómo van las cosas, cómo va caminando el grupo, cómo va caminando el torneo. Bueno, partido a partido tendremos que obviamente enfocarnos a ese partido en particular, como nos enfocamos a este, ya lo salvamos. Bueno, ahora vamos a pensar en el que sigue, un partido también importantísimo como todos. No hay un partido más importante que el otro. Tan importante era este como el que sigue, que es Tigres. Entonces, este ya lo salvamos. Por segunda conferencia consecutiva, el entrenador José Luis Trejo no aceptó cuestionamientos. En este caso justificó su postura porque dijo que tenía una reunión con Bola Milutinovich.